Si hay una música que a mí particularmente me fascina y que la verdad nos saca un gran orgullo de lo más profundo de nuestro ser, es la música llanera y por eso les voy a presentar aquí en Trendeando uno de los expositores que lleva esta bandera por todo el mundo, Daniel Gualdrón, bienvenido a Trendeando, qué dicha tener de por acá. De por Dios, una alegría inmensa Catalina de estar en este bello evento, en esta bella oportunidad celebrándonos hoy en día de la independencia, contento y feliz. Tú eres un hombre que lleva la música llanera pero con una bandera gigante no solamente alrededor de Colombia sino también en el mundo, pero es tu primera vez aquí en Washington, además con componentes especiales porque estás por primera vez en esta ciudad, en la celebración del bicentenario de nuestro país y con un público de una talla de embajadores de alrededor del mundo. ¿Cómo te sientes? Demasiado dichoso, feliz, no me cabe en el pecho la emoción, la verdad de venir a participar y celebrar con nuestra bandera, con todos nuestros compatriotas en un lugar tan bonito como es este bello recinto de las Américas, contento y feliz decirles que ya no está presente, que Casanare, que el Meta, Arauca y Bichada están diciendo aquí estamos Colombia en un lugar tan importante celebrando el Día de la Independencia. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros, comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.